Está ocurriendo en estos momentos aquí en una zona del sector de Santa Bárbara, en Palermo, municipio del departamento del Huila. La vi un poco triste, casi llorando. Sí, es que de verdad es muy triste venir y tratar de cuidar de la naturaleza, defenderla y protegerla y ver que la gente te está echando encima árboles, te está amenazando con una motosierra de muerte por querer defender un árbol. O sea, es muy triste y sobre todo en esta zona que hemos tratado de cuidar tanto, que sembramos, que tratamos de proteger el lago, los pocos que podemos hacerlo y tratamos de venir a impedir y cinco tipos con motosierras acabando con todo. No se detenían por más de que lloraba y le pedía que esperara a que llegara la policía. No lo hacía porque no les importaba, porque decían que no, que la CAMP les dio el permiso, que esto era propiedad privada, sin importar que esto es zona de amortiguamiento del lago. Ustedes no saben lo doloroso, la fuerza que uno le imprime a tratar de proteger el medio ambiente y que una cosa está fácil, que uno no lo pueda detener y que no haya nadie que lo apoye, es muy duro. De verdad. ¿Qué siente? Dolor, frustración, tristeza, porque yo sé que dependemos de los árboles. Nosotros no vivimos sin ellos y por eso tenemos toda la obligación de cuidarlos, de cuidar de todo el medio ambiente. ¿Cuántos árboles han alcanzado a talar en este rato? Aproximadamente unos 30 árboles. Yo creo que talaron, pues cuando nosotros salimos corriendo ya habían talado un montón y a pesar de que la comunidad también trató de salir a apoyar, esa gente no apagaba las motosierras y nos amenazaba con ellas. Entonces, pues la verdad no pudimos hacer mucho. ¿Ustedes trataron de evitar que siguieran talando los demás árboles? Claro que sí, todos, todos los de la comunidad, excepto la gente de la Junta que no salió, que no se manifestó, no tenemos información tampoco de la alcaldía, que por qué pasa esto, la CAM no nos ha informado nada, o sea, no sabemos nada, fue un acto arbitrario, atroz, que de verdad debería tener unas consecuencias graves y las va a tener sobre nosotros, porque dicen que están tumbando esto porque van a construir, que a ellos les pagaron por tumbarlo y que aquí van a construir casas. O sea, que inmediatamente esto se acabe, toda esta vegetación se acabe, el lago se acabó, o sea, se destruye, ahí hay babillas, ahí tenemos miles de especies, hay peces, toda la zona de los árboles hay pájaros, esta zona es la que le daba fresco y nos daba pues un medio ambiente más sano a toda la gente del sector. Bien, estamos en el sector de Hacienda Santa Bárbara, en el municipio de Palermo Vila, dice la comunidad, denuncia a esta hora en este vivo, a través de redes sociales, del diario La Nación, la serie de árboles que han talado, ¿este es un árbol de qué especie y cuánto tiempo podría haber tenido? Este parece ser un samán, un árbol más de 30 años tiene este árbol, con la dimensión que tienen. Nosotros no entendemos por qué la Corporación Autónoma da permisos en zonas de alto riesgo y parece que el permiso es para seguir construyendo en esta zona que no está permitida dentro del Plan de Ordenamiento Municipal de Palermo. O sea, no entendemos y no entendemos por qué la Junta de Acción Comunal no se pronuncia frente al tema. Están talando, están talando, miren, ya prendieron las motosierras otra vez y están talando, miren, ¿sí ven? No paran, es que no paran y no van a parar, van a acabar con todo esto y nadie va a poder hacer nada. Es imposible. Ustedes van a impedirlo. Sí, vamos, vamos. Bueno, pues nosotros los acompañamos a ver qué es lo que pasa. Asegura a la comunidad que han talado al menos 30 árboles. ¿Por dónde es el camino aquí? Vamos, vamos por acá, meta, por acá, vamos. Bueno, ahí ya salimos. Asegura a la comunidad que son al menos 30 árboles. Al parecer, este es un terreno privado, dicen ellos, o eso es lo que podría parecer. Ese terreno privado de un particular, pues, le ha dado la autonomía para talar toda esta cantidad de árboles que se observan en estos momentos. Dicen ellos que la meta es talar todos los que hay aquí, van 30 hasta este momento, se van a oponer, por allá está la motosierra, sonando. Bueno, aquí no hay paso. Vamos a... Acompañar la comunidad de... Santa Bárbara, en Palermo, Huila. Son ecologistas y se oponen a la tala de árboles. Por eso... Su presencia aquí, por eso... ¿A dónde vamos? Vamos a hacer. Váganos contándome mientras vamos hablando. Buenos días, habla Oscar Valencia. ¿Por aquí? Sí, señor. No, pues, me parece un atropello aterrador lo que este hombre está haciendo contra esto, porque yo sé que las manos oscuras de este atentado es del señor Bermúdez. Entonces, se justifica que porque es propiedad privada, pero esto ha sido considerado una reserva. No sé qué entidades o quién nos puede ayudar, colaborar, para detener este desastre. ¿Qué es lo que nos ha dado? ¿Qué es lo que nos ha dado? ¿Qué es lo que nos ha dado? Aquí están tumbando los árboles, esta gente grabando para que dejen de cortar los árboles, que no abran el camino, que lo dejen así, que no abran el camino, que lo dejen así, para que venga la caja y se encuentre lo que nos está pasando. Eso es lo que juega hoy en la posición. No sé por qué las órdenes las dan así, pero les sale meten. Pero lo que dicen es que tienen permiso y que ese es un terreno privado. Eso no puede ser permiso, porque esto es zona verde, que es zona verde y aquí se entraba allá, alrededor de un lago. Exacto, eso es lo que se puede tumbar al lado de un lago. ¿Cómo ha estado? Bien, sí, señor. ¿Tienen permiso para atalar estos árboles? Sí, señor, lo tiene es la policía. Allá le entregamos el permiso a la policía. ¿De quién es esta área, este terreno? No sé, señor. ¿A cuántos árboles van a atalar? No sé, me mandaron a escapar la carretera allá. Me escaparon esta carretera, entonces me usaron para escapar la carretera allá. Eso me mandaron a escapar. Lo estimado es que tú inventas cuántos árboles. ¿Cómo? Lo estimado es que tal en cuántos árboles. ¿Cuántos árboles tienen? No sé, mi viejo. El permiso lo dice. Ahí la policía lo tiene, los señores agentes. Ahí lo entregaron el permiso. Entonces, los señores agentes nos dijeron que veníamos a... Que las motofierras continúan aquí, aquí... No, señor, usted. Las motofierras continúan aquí. Y la gente no puede más que ver cómo se sala. Nos han dicho que el terreno pertenece a la constructora Verdez. Y pues que por eso, por ser un terreno privado, la gente dice que no es privado. Que esta es una zona de reserva. Y que incluso, aparecemente saliendo una de riesgos. Dejen así la carretera. Dejen así la carretera. Dejen así la carretera. Bueno, la gente ha empezado a molestarse. Dejen así la carretera. Gracias. Dejen así la carretera. Dejen así la carretera. Dejen así la carretera. ¿La paga las buenas o la paga las malas, hermano? Así es el sitio de la vaina. Así es el sitio de la vaina. O la paga las buenas o la paga las malas. ¿Qué me va a hacer? ¡Apáganme, paliario! ¡Apáganme, por favor! ¡Másimo! ¡Másimo! ¡Másimo, vea! ¡Váganla! 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 ¡Ahora sí, la paga! ¡Váganla! ¡Váganla, que es la paga! Bueno, esto se convirtió en un problema aquí. Esto se convirtió en un problema aquí de violencia increíble. Por una tala de árboles, esto se convirtió en una batalla acampal aquí. Un asunto de violencia entre personas, entre habitantes del mismo barrio. ¡Venga, señor! ¡Venga! ¡Venga! ¡No, para hacerle presión en el barrio! ¡Venga, claro! ¡Venga, para hacerle presión en el barrio! ¡Venga, sacó! ¡Mójalo! Una persona acaba de resultar herida por arma blanca. Un hombre, el hombre de la motosierra acaba de herir a uno de los manifestantes, a una de las personas que protestaban aquí por el tema de la tala de árboles. ¿Dónde lo cortaban aquí? ¡Eso hay que mandar el aviso a Bogotá! ¡Uy, chico de puta! ¡Usted periodista, mande eso a Bogotá! ¡Usted periodista, mande eso a Bogotá! Porque es un atentado contra la naturaleza, contra el ecosistema. ¿Qué son las clases que nos dan? ¿Qué es lo que nos enseñan a cuidar los árboles? Cuando llega cualquier porquería a hacer esta tala tan infernal, a acabar con el lago. Y todavía me cortó el brazo al señor con un machete. ¿Cómo vienen con eso así? ¿Qué pasa? Si ustedes no lo hacen, nos vamos a quedar todas uniformemente en Bogotá. A ver qué pasa. Bueno, la policía se presencia en esta zona. ¡Ustedes nos acaban de controlar mi mierda! ¡Mira lo que hizo la trincueta de mierda! ¡Mira lo que hizo la policía que tenemos! ¡Hagan algo! ¡Mira lo que hizo la puta! ¡Lleven a cortar el brazo! Bueno, la persona herida se la han llevado para allá. En una motocicleta lo llevan hacia un centro hospitalario. ¿Qué es lo que hacen entonces? ¡Es un ecosistema! Patrullero, ¿sí había permiso para atalar estos árboles? Yo quiero que me meten los papeles para grabar. Patrullero, esta es una transmisión en vivo para el diario La Nación. En sus diferentes redes sociales. Y le vuelvo a preguntar, ¿hay permiso para atalar estos árboles? ¿Cómo la can va a hacer esto? Patrullero, ¿no hay permiso o hay permiso para atalar estos árboles? Señor, ¿por qué le dio machete a la otra persona? No le dio machete a ninguno, la cortó solo. Señor, ¿usted amenazó con la motosierra a una mujer? Tampoco, no es mentira. Entonces la persona está diciendo mentira. Sí, está diciendo mentira. Miren los videos. ¿Por qué es tan agresivo? Yo no soy agresivo, estoy trabajando. Pero su trabajo no le impide el hecho de atalar árboles. No hay un permiso. ¿Y el permiso de quién es? De la can. Ajá. ¿Para atalar cuántos árboles? Los que ven en el suelo. ¿Y cuántos son los que veo en el suelo? Ah, pues cuéntelo. ¿Quieres haber? Señor. Cuéntelos. ¿Usted cree que con ser agresivo gana cosas? No, simplemente me da rabia que la gente no entiende. ¿Tienes que la gente se propiedad privada? ¿Por qué vienen a meterse? Sí, pero la gente tiene el derecho también a... Vuelve otra vez el man. Mira, el man está hostigando. Yo no quiero nada. ¿Qué lo está hostigando? Usted. Yo soy periodista y tengo derecho a preguntar, señor. ¿Por qué le voy a preguntar a los otros allá? O se le olvida que no se puede preguntar. Usted no lo van a detener por el hecho de generar violencia contra otra persona. Bueno, pues esto empezó siendo una protesta por una tala de árboles y ahora termina en un acto violento. Hay un hombre que resultó herido en un brazo. Hay 30 árboles. Esperemos que llegue el apoyo y verificamos si se puede continuar con la tienda. ¿Y frenarlo es pegarle con un machete? Sí, me voy con el señor. Yo no me voy a ir. Tranquilo, no se preocupe. Yo he enfrentado al problema. Patrullero, ¿el permiso es legal? Estamos verificando, señor. Vale, muchas gracias. Muy amable. Igual buscaremos al coronel Livio Castillo, igual buscaremos al mayor Ruiz o al coronel Ruiz para que nos regale información si ese permiso tiene o no tiene legalidad. Lo que sí sabemos es que en este sector queda una tala grande de árboles. Hasta el momento van 30. La comunidad señala que aquí hay una zona de reserva, una zona de amortiguación de una laguna que se llama Santa Bárbara, que está ubicada en este sector. Sin embargo, como no nos han mostrado el permiso, al parecer este predio es privado, al parecer, y ese número de privado le permite, o ese membrete de privado le permite al privado talar los árboles. Al parecer, repetimos, por un permiso de la Corporación Autónoma Regional del Acto Magdalena, es lo que nos dicen. Repetimos que no hemos confirmado porque no hemos podido ver el permiso. Los patrulleros no nos han accedido a él. Igual buscaremos con las autoridades pertinentes. 30 árboles. Señor. Sí. Sí, señor, ya le voy. 30 árboles es lo que denuncia la comunidad. Lamentamos que un hecho de defensa por temas de medio ambiente termine en violencia, como acabó de finalizar esta situación. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!